¿Qué preocupación existe entre los diputados de la región de Ñuble por el funcionamiento de la fibra óptica en este lugar y cómo podría estar afectando a la conectividad? Vamos a conversar de este tema precisamente con uno de los representantes de la región de Ñuble, el diputado Cristóbal Martínez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Gaby, feliz de poder contarles un poco más y algo recurrente cuando nos toca recorrer los distritos, las problemáticas de conectividad digital. Sí, diputado, sobre todo en una zona como la suya, que mayoritariamente es rural y que tradicionalmente nos enteramos de problemas de estas características, que tiene que ver con la escasa conectividad que sigue existiendo, sobre todo en la zona no urbana. Así es, Gaby, es una problemática constante. Yo levanté el tema porque dentro del recorrido empecé a investigar esto. Igual son temas más complejos, más técnicos, estuve ahí aprendiendo. Y está el FON y el FON. El FON es la Fibra Óptica Nacional, que ese es un proyecto que se adjudicó en el gobierno anterior y que la compañía a cargo de este proyecto de Fibra Óptica Nacional es la empresa WOM. Ya adicional de esa Fibra Óptica Nacional, dicha empresa se adjudicó unas contraprestaciones, que son las contraprestaciones, distintas antenas repetidoras de señal de internet, en este caso de 5G, y solamente en la región de Ñuble hay 55 de estas antenas. Empecé a recorrer algunas, me pillé varias sorpresas de que algunas simplemente no estaban en funcionamiento, de que otras tenían problemas de conexión eléctrica. Entonces, había varias problemáticas ahí que empecé a levantar y por lo mismo también ahí oficié al Ministerio y a la Subtel. Diputado, cuando usted oficia al Ministerio y a la Subtel, ¿qué es lo que busca con esto? Que finalmente se pueda fiscalizar lo que está ocurriendo, saber lo que está pasando en materia de conectividad, ¿qué pasa con estas antenas que no estarían entregando el servicio y quizás que en algún momento se comprometió? Sí, nosotros levantamos la alerta porque empezamos a seguir lo que estaba ocurriendo con la empresa WOM en Estados Unidos, que se había declarado en quiebra, y por lo visto está repercutiendo en el servicio que debían haber entregado acá en Chile y específicamente en la región de Ñuble con estas antenas. Y por lo mismo le solicitamos ahí antecedentes, en este caso al Ministerio y a la Subtel, que nos informara cómo van los contratos con esta empresa WOM, cómo va el cumplimiento, y eso yo creo que es fundamental para poder hacer la bajada, por lo menos a través de las distintas seremías a nivel nacional, que le entreguen la información a los vecinos en los sectores rurales, porque muchos dicen, bueno, nunca he tenido internet, y esperemos que en algún minuto se solucione. Ojo, solamente en Ñuble hay más de 55 antenas, que desconozco de esas cuántas estén funcionando. Yo las que alcancé a recorrer, varias estaban con problemáticas. Me pillé una que funcionaba cierta cantidad de horas al día, por decirte, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, hay varias irregularidades, y por lo mismo le hice ver esto al Ministerio, que la idea es que nos entreguen un reporte, y eso también transmitírselo a las distintas comunidades, que ya debería estar este servicio en funcionamiento, pero que lamentablemente ahí, y esa es suposición mía, que está repercutiendo la situación económica de esta empresa, acá en el servicio que tienen que prestar, especialmente los sectores rurales con estas antenas repetidoras. Me imagino, diputado, que la compañía WOM de alguna forma participó de algún tipo de licitación para hacerse acreedora de estas antenas, y no estaría entonces entregando el servicio que en su momento se comprometió a realizar mediante esta adjudicación. Así es, tal cual, porque lo que pasa es que este proyecto del Fondo Fibra Óptica Nacional, que son muchos millones, venía con contraprestaciones para la misma empresa que se adjudicaba este proyecto. Es decir, la empresa WOM se adjudicó la Fibra Óptica Nacional, y en relación a ello, también las antenas repetidoras en algunas comunidades o sectores rurales. Yo estoy hablando solamente por la región de Ñuble. Me imagino que en otras regiones del país también se adjudicó otras antenas más. Entonces, yo creo que es importante entregarle información, hacerla bajada a las comunidades, y poder entregarle un servicio de calidad también, que a veces los sectores rurales poco alegan, poco hacen ver sus problemáticas, y la idea es poder también visibilizarlos a través del Congreso, a través de los oficios que estamos generando. Para poder explicarte ahí, Gaby, el FON, la Fibra Óptica Nacional, es un cablecito que mejora la conectividad, no se interrumpe, tiene muchas más virtudes que a través de las antenas. Entonces, esta Fibra Óptica Nacional llega a las principales ciudades y comunas del país, y distintos gobiernos regionales sacaron un FON, que se llama Fibra Óptica Rural, que también ahí, yo hablo solamente por la región de Ñuble, y ese FON, Fibra Óptica Rural, lo que busca es, una vez que ya esté esta Fibra Óptica en las principales cabeceras o en las principales comunas, llevarla a los distintos sectores rurales. Este mismo cable para que la gente se conecte directamente a esos puntos. Ese FON, Fibra Óptica Rural, por lo menos en la región de Ñuble, va a través de recursos del gobierno regional y un poco todavía se está trabajando en ello. Pero paralelo a eso, están estas antenas que tiene la empresa WOM, que lamentablemente, yo me pillé ahí bastantes sorpresas recorriendo algunas de ellas, y esperemos se puedan subsanar, y que esa bajada también se haga a las comunidades y a los vecinos que están siendo afectados. Diputado, ¿este problema que usted detectó se está dando solo en sectores rurales, en este caso de la región de Ñuble, o también en zonas urbanas? No, específicamente en sectores rurales, porque en zonas urbanas hay distintas compañías, hay mayor cobertura, pero las contraprestaciones, ¿qué es lo que establecen? Que le entregan un territorio específico a una compañía en particular, porque si no, no era rentable para ello. No sé si me explico, la inversión que tienen que hacer, como es tan alta, en este caso, el sector rural de Cachapual, por darte un nombre, de la comuna de San Carlos, solamente la empresa WOM va a tener esta antena repetidora para que ellos sea rentable entregar este servicio. Entonces, se lo adjudicaron, pero lamentablemente están entregando un servicio de mediana calidad. Lo que pasa en los sectores rurales es una constante. A veces solamente les sirve una compañía en específico. No hay más servicios, es mucho más complejo para poder tener o cambiarse otras compañías. Y eso, diputado, afecta directamente lo que tiene que ver con el internet en la zona y además la telefonía. Sí, lamentablemente está ahí muy relacionado. Y ojo, nosotros, bueno, en la región de Ñugle siempre se habla de los caminos, del agua potable. Pero hoy día, el tema de conectividad digital, especialmente para los jóvenes, es fundamental. Gran parte de los trámites, gran parte de las diligencias también se están, son cada vez más digitales. Entonces, se está generando una brecha importante, especialmente para los más jóvenes. Y eso también es uno de los factores de por qué hoy día a los jóvenes no es atractivo en los sectores rurales o los campos. Tenemos mucha migración de nuestros sectores rurales, pero porque no estamos entregando algo que para ellos hoy día es casi como el agua para los campos, para los riegos, para los jóvenes hoy día la conectividad digital es muy importante y fundamental. Entonces, tiene varios sentidos y trasfondo de por qué urge tanto pueden entregar un buen servicio de conectividad digital a los sectores rurales. Diputado, ya con esto cerramos. Tras el oficio que usted hace al Ministerio y a la Subtel, ¿qué podría pasar? ¿Que se multa la compañía? ¿Que se le termine la concesión, precisamente, para estar ubicado en estos lugares con esas antenas? Yo lo que busco, primero, que se entregue la información detallada a estas cincuenta y cinco antenas de la región de Ñugle, y si hay dificultades o problemas en algunas de ellos, ojalá se pueda subsanar lo antes posible. Y el segundo, el tercer objetivo, es que le entreguen esa información a las comunidades, porque muchos de ellos desconocen de que ya debería estar en funcionamiento, desconocen de que deberían tener un internet de calidad, pero, lamentablemente, como sabemos, a veces en los sectores rurales, cuesta que llegue la información, cuesta que se levanten dichos temas, y yo creo que lo mínimo es poder darle una respuesta. ¿Por qué digo la seremía? Porque la seremía es la representante del Ministerio, en este caso, en la región de Ñugle. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en materia de respuesta, pues, por parte de las autoridades frente a este oficio que usted ha enviado, y lo más importante, finalmente, es que se retome la conectividad para el sector rural de su zona, que es lo que los vecinos más necesitan, y lo que también están solicitando hace tiempo. Así que, Arto, muchas gracias también por su tiempo para conversar de esto. A ti, pues, Gaby, y vuelvo a reiterarlo, hoy día el tema de conectividad digital está a la par con el tema de mejoras de caminos en los sectores rurales, está a la par con el tema de agua, de riego para los sectores agrícolas, es un tema muy urgente y relevante también para ellos, así que a visibilizar lo que está pasando ahí en los sectores rurales. Eso, de nuestras regiones. Que estén muy bien, diputado, gracias. A ti, chau, chau. Chau, chau. Conversábamos con el diputado Cristóbal Martínez, que representa precisamente al distrito número 19 de las regiones de Ñubla, región que tiene serios problemas de conectividad, sobre todo en las zonas rurales.